Son las 8 de la mañana, empieza un nuevo día Con ojeras que llegan al suelo y la espalda torcía Vuelve al curro, 12 horas diarias, comida en la mesa Nos chillan y nos tratan como cazurros Dicen, va bien el país, solo fuman porros los MCs No, los puntos sobre las 6 Todo va muy bien, sentadito en tu despacho No quieres la tarta, pero si quieres tu cacho Macho, la crisis ya no importa, ganemos el mundial Pero eso a mi no me da de comer, ni me ofrece pan Te mereces un regalo campeón Somos la vergüenza, hasta en Eurovisión Nadie se da cuenta, nos quieren ver trabajando hasta los 80 ¿Quién nos revienta? Soy feliz, viendo a mi madre reír, sería más feliz Si a Rajoy se lo lleva una tormenta Trabajan pa' vivir o viven pa' trabajar Pregúntenle a la vieja de la rebaja Diciendo la verdad desde un rincón de Almería Moder, yo no echo de menos al calvo de la lotería This judicial system ain't helping nobody out It's bringing me, my people and everybody down Take a look at the streets now, all you see is frowns People trying to survive, keep your feet on the ground Say we, out there in the streets Doing what we can for that shit If this don't sound good to you, then please Uy, lo siento si me he pasado de rosca Si la vida es una mierda, gobernante son las moscas Me entiendo, no me explico Si las monedas pudieran tener hijos Estaría esto el día follando pa' volveros ricos Bienvenidos a esta España de crisis y miseria De dramas y comedias, de niñados y tragedias La policía está pa' proteger y servir O pa' poner de burtas a un cabrón que no tiene pa' vivir A la mierda, encima nos roba tiendas Publicidad engañosa y falsa como el teletienda Dicen, ahora las cosas están baratas, ¿no? Dos horas de trabajo pa' pagarme es un puto cubata Nos barremos para casa, pero ¿quién? Barré pa' fuera si la alergia llega en primavera ¿Cuánto cuesta llena en la nevera? ¿Cuánto? Me veo viviendo con el rey en el museo de cera This judicial system ain't helping nobody out It's bringing me, my people and everybody down Take a look at the streets now, all you see is crowns People trying to survive, keep your feet on the ground Said we, out there in the streets Can't put the chains, if this don't sound good to you then please Promise it's shit, every one day never be Estamos en crisis pero los reyes nunca faltan Como tampoco falta el jamón en la cesta de los jefazos Y City, los puntos sobre la CIS Y City, los cefazos